No, un sumisilazo Che, tu madre la jugada ¿Están por ahí, Maxi? Si es que estáis por ahí No, conche tu madre Son tres culeados Ah, vos te fuiste al drop Si Bueno, vamos a intentarlo de nuevo ¿Por qué viene el helicóptero? ¿Por qué viene el helicóptero? Estaciono arriba tuyo, conche Estaciono arriba de tu raja Se va a girar, conche de tu madre Un vehículo aquí Si, eso mismo Es que cae ese auto culeado y te voy a dar puras vueltas culeadas Por la orilla Empieza el juego Tres minutos, conchito ¿Cuándo te voy a armar? Tres minutos Tres minutos Rodea la zona hermano, rodea la zona para el otro lado Si, 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 tranqui Estoy buscando aquí, güey Ah, ya Tranquilo Tres minutos Oye, aquí hay que ir conchazo, madre Está descansando de la zona en la X Tres minutos Un minuto Por si acaso, hay gente aquí Si es que los logro salvar ¡La zona! Si sabes si sé track y si tengo el autito Esa hueá yo creo que es como un trauma Que tenemos nosotros Y los tres hueá en el suero ¿De dónde vamos? ¿Al drop no? ¿A la mierda? Me imagino que sí Dale, dale Ya El Maxi se va para el drop Dale, dale, eso también No, no puedo creerlo ¡Vamooo! Ah, conche de tu madre ¿Hay gente? Está bien, hay gente ¡Cuidado ahí! Hay un guano cayendo Hay un guano cayendo Hay un guano cayendo Lo baje conche de tu madre Están disparando de altos lados Oh no boludo, no puede ser No puede ser, no puede ser 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 boludo No puede ser Ojo que viene ahí Viene ahí viene Para que me escondo No, 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 no ¡Vamos a matarlos, no! ¡No! ¡No! ¡No me mataron toque! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Maxi! ¡Tiene que apagarles! ¡Corran, corren, corren! ¡Vení Maxi! ¡Párate para acá! Para acá, para acá, para acá Están por allá, vienen allá ¡Y nos están por allá! ¡Bajao! ¡Oh! ¡Noooo! Me cayeron por detrás, se tomaron Todos corriendo por a todos lados Hoy viene la corona más encima Me van a dar, me van a dar, no, no ¿Dónde mierda? Estoy atrapado, estoy atrapado, estoy atrapado Estoy atrapado, estoy atrapado Ahí estaban, ahí estaban, por si acaso Si se lo vi Me van a matar, me van a matar Maxi dispara, dispara Es que no lo veo, es que no lo veo, no lo veo Ahí está, ahí está Veníte para el estadio Veníte para el estadio boludo Concha de tu madre Corrí como rata Vamos, vamos, vamos a comprar, hay que ir a comprar Hay que ir a comprar Vamos a reveal a Claudia Si, pero comprense, armor primero Está vacío aquí concha de tu madre Está vacío aquí concha de tu madre Voy a comprar escudo, pero no tengo nada Voy a comprar escudo, pero no tengo nada Vale, vale, vale Hay que comprar municiones, municiones Bota, 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 bota Bota todo, bota todo, tenemos justo Aquí está Concha de tu madre, hay un helicóptero Uh, viene helicóptero, viene helicóptero Viene helicóptero, viene helicóptero Concha de la perra, concha de tu madre Chúenme la pichula Los hice cagar Vámonos a la mierda Corramos mientras podamos, buen Corra mientras podamos Hermano, hemos revivido como 10 veces Cada uno Récord en revivir Mucho ojo, mucho ojo, casa amarilla No, 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 no Escóndanse, escóndanse Te escondió, te escondió Oh, no lo vio boludo De repente éramos planta No Viene, viene, viene una moto detrás tuyo Viene una moto detrás tuyo Oh, no lo vio boludo Disparenle weón Disparenle weón Botea uno Muerto Ya, hay que quitarle la arma Cuidado, al otro lado, al otro lado del cerro Osea, de la weá Dale, dale, si, dejó arma, dejó arma Dejó arma ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí Esa es mi culpa aquí Ah, tenía puras armas del pico, pero es cierto Es cierto Ojo, acá a la derecha hay gente, eh Conchito, pare Esa es la tuya, Claudio Abatí uno, abatí uno, abatí uno Buena, buena, buena Venga, 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 venga Vámonos a los mierdas Voy, 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 voy Cuidado, que viene la zona por ahí, chicos Muerto, muerto Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay gente en el carro, hay gente en el carro Tenemos uno derecho, eh Le rompí el escudo Cuidado Me bajaron de nuevo Lo bajé Lo bajé, lo bajé Estoy acá en una orilla Estoy en una orilla, estoy en una orilla Si pueden venir Estoy en una orilla si pueden venir Voy, 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 voy Cuidme, cuidme, cuidme Maxi, dispara por mientras Te curo, te curo Dispara por mientras, pa distraer, pa distraer Dispara pa distraer Dispara pa distraer No, 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 no Estoy revivido ya Estoy listo Mirenme, cúrame Cúrame Gente entró ahí Gente está allá Te curo, te curo, te curo No Hay gente en la casa Ahí marcó, al lado del hogar Si Si Hay gente atrás, eh Si Estamos al medio Estamos al medio Ojo Hay gente ahí Ojo, atrás nuestro, eh Si, si, ahí le dispara un apalazo Aquí también hay gente en la benzinera Cuidado Cuidado, atrás Maxi Atrás tuyo Hay gente ¿Ustedes están apuntando para acá? No, no, no Yo estoy para allá Dale, yo apundo para otro lado Están, segunda, segunda ventana A la izquierda Ahí viene, están ahí Están ahí, están ahí, están ahí Dale, dale, estoy ahí, estoy apuntando, estoy apuntando Uh, cuidado a tu derecha Maxi Hay gente a tu derecha Se escuchó un balazo Si, si, ahí lo veo Esta madre, se metió en el camión Si, si, si Le rompí el escudo Ahí está, ahí está Abatido Muerto Dale, cuidado Maxi Me quedo con 48 balas nada más Otro más Está con el escudo roto Cuidado Atrás de la casa Me dio, me dio, me dio Me dio Hay uno ahí Hay uno ahí Hay uno ahí Cuidado con la casa Cuidado con la casa Cuidado con la casa Cuidado con la casa Casi lo piteo, casi lo piteo Casi lo piteo Baje a uno, baje a uno Corran, 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 corran T450 Me va a matar Me va a matar Me mata, me mata, me mata, me mata Me tiraron, me tiraron Va a matar la zona Maxi Acá, acá, acá Revió, revió Me No Opa, hay gente atrás Maxi Si 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 No puede, no puede Maté a un francotirador bolido Vean, Quince está muy brigio aún Deja que se maten, no, deja que se maten, escóndete en una planta y deja que se maten ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Estamos! ¡No soy nadie! ¡No puedo, no puedo! ¿Vienes de la zona detrás mío? Ya tenía una caja, el culiao de... de armor. ¡Ahí son tres, güey! ¡Ahí son tres, güey! ¡Se maten a este video, man! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Estamos en las zonas a tu lado, ojo! ¡Estamos en las zonas a tu lado! ¡Corre con la zona, corre con la zona! ¡Ojo, están atrás, tú! ¡Sí, mirando para atrás, mirando para atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Os puede matar en la zona, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale nomás! ¡Sone detrás de una piedra! ¡Estoy detrás de una piedra! ¡Está detrás tuyo! ¡Ay! ¡Detrás de la casa, detrás de la casa! ¡Detrás de esa casa, hermano! ¡Por ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te puedo ir a la casa! ¡Dale, ahí, listo, ahí! ¡Ahí están! ¡Dale! ¡Está todo regalado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡NOO! ¡Mentura! ¡Oh! Weon Te juro que senti que lo tenia conchetubane Voy a guardar esa partida weon